Uno de los ídolos de la afición amarilla continuará vistiendo la camiseta del club y es que Pedro Navajas ha renovado su compromiso con el club de fútbol Sala Segorbe y por tanto la próxima temporada seguirá marcando goles en la capital del Alto Palancia. Pedrito, que se encuentra en la última fase de la recuperación de su lesión, cuenta que después de una temporada dura para él, arrastrando molestias en el pubis casi todo el año, se encuentra en la recta final de la recuperación. Aunque ya está deseando hacer lo que más le gusta, que es vestirse de corto y ponerse a entrenar. Y es que cabe recordar que el jugador extremeño tuvo que detener su temporada en diciembre por problemas musculares, motivo por el que pasó por el quirófano a principios del mes de mayo. Pese al descenso, la llegada de Manolín supone un reto para el rápido jugador amarillo. Tras la llegada del nuevo entrenador, espera una temporada ilusionante. Seguro que con su experiencia y ambición le dará ese salto de calidad que necesita el equipo. Está seguro que la afición de Segorbe se volcará con el equipo y les arropará en todo momento, como así lo ha hecho estos tres años que lleva jugando en este Gran Cru. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!